Un motociclista falleció por accidente de tránsito en la vía Barranca Bermeja-Ucaramanga en el kilómetro 45 más 300, en el sector conocido como el paradero de taxis. El hombre, que se movilizaba en una motocicleta de placas PPD-64E, intentó adelantar cuando ocurrió el lamentable siniestro. El impacto con el otro vehículo fue tan fuerte que la víctima falleció en el sitio del accidente antes de poder recibir atención médica. Las autoridades de tránsito y transporte se encontraron en el lugar realizando la inspección técnica del cadáver. Ante eso, la Policía de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio recomienda a los conductores de respetar las señales de tránsito y conducir con precaución.